Como a todos nos gustan los relatos con buenas historias, que además traen romance del bueno, en esta ocasión traigo uno de los mejores animes de esta temporada. Así que por si solo te justiciaste el ganso, hoy tengo que resumen y algunas curiosidades de Renju Order, otro relato que es posible candidato a Mejor Anime Primavera 2024. Antes de empezar quería mandar un saludo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ahora si empecemos. La historia comienza en un hermoso día de verano para empezar un buen romance, donde notamos a una señorita tocar el timbre de una puerta. Ella es Sasha Alfajar, bonito nombre y además fácil de pronunciar. La waifu viene en busca de Takayuki, el shiota y prota de este relato. Ustedes dirán para qué quiere conocer a nuestro héroe, ahorita se los cuento. Pues la wafle de chocolate vino para que se case. Obviamente el prota pondrá su cara más seria y aceptará la propuesta. Eso me gustaría decir. Pero nuestro giro primero pide que le explique en eso del matrimonio. Ella es Sasha Alfajar, hija de rey Karna Alfajar, de la Tierra del Sol. El prota trata de decir su nombre pero se le lengua la traba. ¿Sasha Alfajar? ¿Eh? ¿Nani? Resulta que los padres de Takayuki son arqueólogos y se toparon con una nueva civilización donde conocieron a los padres de Sasha. Estos arreglaron el compromiso de nuestros dos protas. Por esa razón Sasha vino a Japón y ser feliz junto a nuestro héroe. Aparte los otosan del prota son muy graciosos, lo dejaron a su suerte hace cuatro años. Y así comienza una bonita historia de amor de unos recién casados. Se nota que la waifu es una princesa mimada ya que no sabe hacer casi nada. Estas historias son muy entretenidas por la trama que tienen. Como Sasha está aprendiendo a ser una persona funcional, el prota le dice que empiece poco a poco. Como tiene unas manos muy bonitas puede hacer otro tipo de cosas. Como ser modelo de manos así es. Parece que el prota tendrá que encargarse todas las tareas del hogar. Y la waifu pondrá lo más importante en cada relación. Su enorme y bonito amor. Así es. No hace falta decir que la waffle vino trayendo su enorme panetón. Eso que no es navidad. Otro detallazo es que en el anime la seiyu de Sasha le interpreta dándole un acento extranjero cuando habla japonés. Dándole un toque que queda muy bien. 10 de 10 May and Malice Como son esposos es hora de formar una hermosa familia y comprar una casa frente al mar. La casa puede esperar pero lo demás no. Sasha asistirá a la misma escuela de Takayuki. No tengo que decir que a donde quiera que vayan siempre desprende mucha felicidad. Según top de mejores parejas de esta clase de animes. Los protas de este relato claro que entrarán en dicho video. Volviendo a la historia no podía faltar el fanservice mostrando a la waffle con algunos cosplays. Finalizando este relato. Últimamente están trayendo buenos roncon. Parece que le llegó el final NTR. Aparte sabemos que a los suscriptores de este canal nos gusta el chocolate. Y lo mejor es que cuando viene con su buena porción de panetón. Este anime es un regalo navideño adelantado. Pero sabían que Rinju Order The Animation está basado en un manga. El creador de la obra fue Kuro no Miki. Mismo mangaka de Garden Takamine Ke. Este autor trae mangas muy buenos. Mis felicitaciones al chef. El anime se estrenó hace poquito en abril nada más. Fue producido por la fruta más deliciosa. La piña Pink Pineapple. Aparte de dulce le sabe a la animación. El encargado de la animación fue el estudio Ishi ST. Y ya sabemos quién es el que más trabaja con esta casa animadora. El único inigualable Hideta Ota. Su nombre está que suena mucho actualmente. Rinju Order solo contó con un capítulo. Al buscar información descubrí esto. Pero ya sabemos cómo son los japoneses. No perdamos la fe de que traigan un nuevo episodio. Si el anime vendió bien en la tierra del sol naciente. No es sorpresa de que llegue otro nuevo relato. Me gustaría darles información de algunos de los seiyus. Pero como es un proyecto tan nuevo. No encontré nada. Como ya lo mencioné en el video anterior. Si hay suerte de que animen un segundo capítulo. Les traeré la segunda parte con sus actores de voz. Si es que dan información. Si no, no les traeré nada. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like. Y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino. Y sin nada más que comentar. ¡Halamos causas!